Dominique Pellicot reconoció el martes ser un violador. El francés de 71 años, acusado de drogar a su esposa para que la violaran decenas de desconocidos, pidió perdón y afirmó que Giselle Pellicot no merecía el calvario sufrido durante cerca de 10 años. Su primer interrogatorio en el tribunal de Avignon, que se demoró una semana respecto a la fecha prevista, era muy esperado por la víctima y los otros 50 procesados de entre 26 y 74 años que enfrentan penas de hasta 20 años de prisión. Estamos en un proceso confesional que va a continuar. Creo que llegaremos al final de este juicio y lo sabremos todo sobre Dominique Pellicot. Pellicot, que documentaba todas las violaciones grabadas y fotografiadas en su computadora, ya había reconocido los hechos, pero nunca se había explicado ante el tribunal. Sobre los archivos reconoció una parte de placer, pero aseguró ante la atónita mirada de los coacusados presentes que era también una medida de garantía para encontrar a quienes participaron en todo esto. Algunos acusados defienden que desconocían que administraba medicamentos para dormir a su esposa y afirman que pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que la víctima negó en su primera declaración ante el tribunal. El principal acusado reiteró que los 50 hombres juzgados, uno de ellos en rebeldía, sabían que la mujer estaba drogada con fuertes ansiolíticos y no pueden decir lo contrario.